¿Por qué me compara con ese idiota? ¡Déjese imbécil! ¡Espera! Ahí está, mi supuesto bono No comparen a Goku con el tonto de Naruto Pues a tontos como tú, coloquemos el esnabroto No me vengan a joder con que respete a Hokage Más que permiten bien que en tu mano yo me caiga ¡Aaah! Yo no soy burro con la chura en que el teatro Si yo fuera a la broma, entonces me sería tu culo ¡Eres un orangután! ¡No creo que el carajo! ¡No puedo cañar! ¡Tú ni tienes trabajo! ¡Aaah! Yo no voy a trabajar porque mi mujer me mantiene ¡Sí! No lloran con tan por el tamaño de mi pera Mis músculos indican un fuerte potencial Y tocarán indica un marginado social ¡Aaah! Yo soy joven aún y he esperado mucho Cambio con Goku, eres un puto cucho Todos quienes venen, yo tengo cojones Goku le teme a las intenciones ¡Aaah! ¡Hasta momento! Aquí de nuevo voy contra este mariquita El cuerpo de Tartán, pero con la cara de Chita Goku con su brazo lo está haciendo doce Pues le voy a ganar y ese man está celoso ¡Aaah! Con un solo golpe hasta que yo lo destrozo No estoy mucho, soy el rey y tú eres un mocoso Yo rapa muy bien y tú eres una historia Mi serie es la ley, es la mejor de la historia ¡Aaah! ¡Targo! El Dragon Ball es lo mejor que han podido inventar Si él te lo copió, no nos van a superar He matado a los malos y he hecho muchas cosas malas He matado a todos tus amigos con un Kamehameha ¡Aaah! ¡Targo! Yo soy el gran naruto de la serie, soy el jefe A tu serie la jodieron con el trago por la F Oye, presumido, yo también tengo que contar Porque también se se la dedica a la llegar ¡Rosillo! ¡Rosillo! Y este fue el video ¡Suscríbete al canal!